Hola, mi nombre es Aiel Centeno, corresponsal del Grupo Scout 2 Madre del Divino Pastor ante la Red de Joven. El Grupo Scout 2 Madre del Divino Pastor fue fundado el 2 de agosto de 2003 bajo la iniciativa de un grupo de Scouts de vieja data, liderados por el maestro Silvio Antonio Mayorga Mendoza, en el Colegio Madre del Divino Pastor, ubicado en el barrio Altagracia, en la ciudad de Managua. Contó con el apoyo de las hermanas Capuchinas, lideradas en ese tiempo por la hermana Marina Ríos. El grupo comenzó con la participación de 60 jóvenes que se distribuyeron en las patrullas águilas, anacondas, lobos, pumas y halcones. En aquel tiempo se definió una pañoleta que nos identificara, que se materializó en los colores verde que representa el amor por la naturaleza y las ramas menores, rojo, el amor por el escultismo y las ramas mayores, el blanco que simboliza la pureza y el rosado y el celeste que simbolizan los colores de la Madre del Divino Pastor. El Grupo Scout se ha hecho presente en atractivos lugares de varios departamentos del país, como por ejemplo, Ciudad El Rama, la Reserva Natural de Bozahuas, Gertilandia, la Isla de Ometepe, Inotega, Matagalpa, El Salto de la Estanzuela, Cascada Blanca, San Sebastián de Yalí, León, El Crucero, entre otros. También ha superado los retos de vida al aire libre en los volcanes que son el Volcán Cerro Negro, Volcán El Hoyo, Volcán Masaya, Concepción, Telica, Mombacho, entre otros. También ha visitado lo que son las lagunas, como lo que son las Lagunas del Tigre, la Laguna de Apoyo, la Laguna de Tizcapa y la Laguna de Apanaz. La 2 se ha hecho presente en distintos eventos interculturales, así como lo son el Camporí de la Ciudad de Nicaragua en 2004, el Camporí de la Ciudad de Panamá en 2014, el Zulacashka en Costa Rica en 2016, el Robermuth Centroamericano en Nicaragua 2017, el Camporí en Honduras 2018 y el Robermuth de Guatemala en 2019. A lo largo de estos casi 17 años por nuestro grupo han pasado muchos jóvenes que han dejado huella en nuestra historia, así lo fue Juan José López Trinidad, una persona perspicaz, persistente, carismático y competitivo. Siempre trataba de verle lado positivo a las cosas. Aunque inició siendo un niño conflicto, los scouts convirtieron sus debilidades en fortalezas. Es lo que el movimiento necesita, jóvenes dispuestos a ser transformados. Juan José López Trinidad fue y sigue siendo un ejemplo a seguir para cada miembro de nuestro grupo. La trayectoria de nuestro grupo se enfoca en dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos y convertir a jóvenes en más y mejores ciudadanos a través de experiencias inolvidables, dándoles la oportunidad de ver siempre un nuevo horizonte. Scouts, construyendo un mundo mejor.